Hey yo, Mastecanela, pa' llamarme a Sobicina, hey yo, hey yo, hey yo, we Delegalize, lo que estamos viviendo, we Delegalize, lo que estamos viviendo. Hay muchas personas que se toman atribuciones y dicen que es malo, algo que no es malo, que ha nacido en la naturaleza, o sea, el Dios que ha creado todo lo natural. Y hoy en día, que quisiéramos verle galuchada a una planta, que es nuestro derecho, ¿me entienden? A quien no le gusta fumar hierba sana, en estos momentos que el tiempo ha pasado, es como disfruta mi mente insana. Pero muy bien me siento cuando estás a mi lado, para sembrar y para cosechar, para relajar y para pensar. La naturaleza, para reír y disfrutar, es mona, alma y a fumar, marihuana, lo que me activa en las mañanas, cuando llega la noche, fumando con las tapas, marihuana, sube mi espíritu a la vida, veo más alternativas, naturales en la vida, marihuana, quiero ver que le cae en mi país, aunque todo el mundo te critique aquí, Marihuana, la que me activa en las mañanas, y cuando llega la noche, sigo fumando rama, marihuana, sube mi espíritu a la vida, veo más alternativas, naturales en la vida, marihuana, La que me activa en las mañanas, y cuando llega la noche, sigo fumando rama, sube mi espíritu a la vida, veo más alternativas, naturales en la vida. Y ya, veo cada amanecer en la vida, y es inevitable que me fume un blanco, fortalece mi espíritu de vida, y te puedo demostrar en mi canción, Dios la creó sobre la tierra, También fumo salomón, cuantos maestros han fumado, con los alumnos del salomón, también fuma la poli, Y ya, veo cada amanecer en las mañanas, y cuando llega la noche, y cuando llega la noche, mi mente se relaja, mientras el porro se quema, mientras el porro se quema, Por eso exijo, tierra y libertad, tierra y libertad, tierra y libertad, tierra para sembrar, libertad para fumar, libertad para fumar, Oie oie, 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 oie. A quien no le gusta fumar hierbas sana, en estos momentos que el tiempo ha avanzado, es como disfruta mi mente insana, pero muy bien me siento cuando estás a mi lado. Para sentar y pa' cosechar, pa' relajar y pa' pensar Para reír y disfrutar, es moña alma y a fumar Marihuana, lo que me activa en las mañanas Y cuando llega la noche fumando colas da marihuana Sube mi espíritu a la vida, veo más alternativa Natural en la vida, marihuana Quiero verte legal en mi país, aunque todo el mundo te critique aquí Canabisativa, que seca saliva, que te tranquiliza y te lleva arriba Marihuana, mata para fumar, hierba para relajar tu cuerpo Lengua sin saliva, como en el desierto Si no la tengo, quiero estar muerto Nueve letras en tu nombre, me mantienen despierto Eso es lo cierto, aquí aunque me estoy muerto de amor No puedo vivir sin Marihuana, intenté olvidarla Y me fui para Miami, pero no pudo olvidarme porque estaba en todos lados Y para donde yo llegaba, ya ella había pasado Yo me quemaba de las ganas de sentir su olor Yo me achicharraba con las ganas de sentir su sabor Cuando estoy triste, tú me pones alegre Mis ojos se sonró y me siento más chévere Y otra vez caímos en la misma situación Pero en mi mente está una buena sensación Fui expulsado del paraíso por la tentación Marihuana, la que me activa en las mañanas Y cuando llega la noche fumando con las damas Marihuana, sube mi espíritu a la vida Veo más alternativa natural en la vida Marihuana, quiero verte llegar en mi país Aunque todo el mundo te critique aquí Marihuana, sube mi espíritu a la vida Marihuana, sube mi espíritu con las damas Más alternativa natural en la vida Marihuana, sube mi espíritu con las damas